La Iglesia y este mundo, y sobre todo la Iglesia, está necesitando hombres de fe. Y Jesús era el gran hombre de fe. Tenía tanta fe que incluso hasta en esa situación extrema de su vida, sabiendo que cada palabra, cada frase, podría ser la última, y así lo fue, no se metió, no negoció, no tranzó, sino al contrario, proclamó, profesó, ser un hombre de fe. Y por eso hace esta gran pregunta, con la que se inicia toda una pasión, que eso te dice a Pilatos, tú lo dices, yo soy yo. Ese es el cristiano que este mundo en que esta Iglesia está necesitando. Ese es el cristiano que constantemente clama, exhorta su santidad a Francisco Pérez. Un cristiano decidido, un cristiano firme, un cristiano que sea capaz de no tenerle miedo, por un lado a la pasión, y por otro lado, de no tenerle miedo a la aventura. Porque profesar nuestra fe en Cristo, casualmente, es una aventura. Pero no como la aventura que tiene el hombre de salir y encontrarse con situaciones extraordinarias o novedosas. Sino que esta aventura es mucho más desafiante que esas experiencias que han vivido. Esta aventura a la cual el Señor nos invita y nos pide, es una realidad, una necesidad de reencontrarnos con nosotros mismos y desde allí cambiar. Recuerden ustedes, es el pasaje de la Sagrada Escritura en donde nos habla de la transfiguración del Señor. Es esa y a esa es la aventura a la cual el Señor nos insiste y nos llama. No solamente las situaciones y experiencias, podríamos decir, regionales, anuales, o que puedan surgir desde nuestra expresión de sociedad. Sino que al contrario, la aventura a la cual el Señor nos pide, es poder transfigurarnos con Él. ¿Qué quiere decir transfigurarnos? Cambia. La palabra de Dios cuando explica el indagino de la transfiguración, explica diciendo que las vestiduras de Jesús que ya eran blancas, se volvieron más blancas todavía. Tan blancas, que eran capaces de cegar a la vida de ella y de ahí para acá. Queridos hermanos, víctimas de esa vida. Por eso hoy, este viernes antes, estamos también nosotros invitados a profesar abiertamente como Jesús, si nosotros somos rey. Y estamos aquí para instaurar el rey de Dios. Estamos aquí para vivir el desafío de la aventura del nombre del Señor y poder cambiar la medida que vamos caminando. No estamos aquí para vivir de la forma que ya venimos viviendo y acostumbrarnos a un estilo de vida que hemos venido trayendo. Estamos aquí para cambiar. Estamos aquí para transfigurar con la gracia y la ayuda de Dios. No hay verdadero cambio sin una verdadera muerte. No hay verdadera resurrección sin un verdadero sacrificio. Y en este viernes santo, detrás de esta respuesta que le damos al mundo en el nombre de Jesús, estamos diciéndole al mundo, hoy estoy muriendo de esto, porque mañana quiero resucitar en Él. Y vale que nos preguntemos entonces lo que estamos haciendo en esta aventura, ¿no?, de la transfiguración por una iglesia mejor, por una iglesia más cercana, por una iglesia, como decía, sin santidad a los sacerdotes del día del jueves santo, por una iglesia que tenga olor a rebaño, olor a ovejas. Le pedía especialmente a los sacerdotes. Pero también le pide a todos los sacerdotes, porque todos somos sacerdotes por el bautismo. A todos nos pide tener olor a ovejas, olor a rebaño, el olor del bastón. Ese es el que acepta la aventura de la transfiguración y el que acepta la vida. Y eso es el que acepta la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!